Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes Venezuela, 17 de octubre, jueves de trabajo. Hoy estamos en la feria de la alimentación, bueno arrancando para seguir estimulando la articulación de los procesos productivos alimentarios, agroalimentarios, los procesos de distribución, el fortalecimiento de los CLAP, todos los procesos que llevan y deben llevarnos a garantizar la soberanía, la seguridad alimentaria. Aquí estoy instalando una feria de alimentación con motiva del Día Internacional de la Alimentación declarada por la FAO. Estamos instalando esta feria que tiene como consigna y como mensaje alimentar es amar a Venezuela. Mi saludo a todo el equipo de trabajo, gobernador, alcalde, primera combatiente, compañero ministro de Alimentación, mayor general miliciano, Leal Tellería, nuestro ministro de Pesca y Agricultura, Dante Rivi, protector de Nueva Esparta, el vicepresidente de Economía, Taret El Aizami. Estamos aquí, mire, hoy 17 de octubre, vamos a caminar por aquí para que ustedes vayan viendo los estampos. Vamos nosotros avanzando, caminando, mi saludo. Antes que nada aquí arrancando esta feria, quiero felicitar a toda Venezuela. Hoy hemos tenido una gran victoria en la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Venezuela ha sido electa por el mundo para un puesto permanente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Victoria de la diplomacia de paz, de la diplomacia bolivariana. Tremenda victoria de Venezuela. Enfrentando el complot, la conspiración, la campaña brutal del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, de Donald Trump. Una campaña de presión, de persecución contra los países del mundo, los gobiernos. A la cual se sumó el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Llamando gobiernos, amenazando gobiernos, amenazando países. Pero no pudieron. Ni con amenazas, ni con chantaje, ni con campaña mundial. No pudo el gobierno de Estados Unidos con Venezuela. No pudo el imperialismo ni el grupo de Lima. Hemos tenido una gran victoria de la dignidad, de la verdad, de la moral. Y vamos al Consejo de Derechos Humanos. Esto es realmente histórico. Y quería hoy, 17 de octubre, jueves, en el día en que instalamos esta feria de alimentación, darle reconocimiento al canciller Jorge Arriaza, a los viceministros, al embajador Samuel Moncada, a todos los funcionarios, muchachas y muchachos, de la embajada, de Venezuela, en la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, porque es una victoria de la patria venezolana. No han podido, ni podrán con nosotros. Jamás. Victoria de Venezuela. Victoria popular. Bueno. Así es. Vamos avanzando aquí en la feria, instalando la feria. Un saludo a los productores. ¿Cómo están ustedes, Viana? Bueno, ministro. ¿Cómo está todo el proceso de producción? Vamos aquí caminando por los stands de la feria alimentaria que estamos instalando aquí en La Guaira. Bueno, mi comandante en jefe, queremos darle la bienvenida a la expoferia alimentaria en revolución con motivo de la Semana Mundial de la Alimentación. Como usted puede apreciar acá, bueno, aquí convergen todas las fuerzas productivas del país en materia alimentaria. Podemos ver, haber visto por lo menos los productores primarios, los productores comunales, con sus innovaciones, su ingenio. Hemos visto también, bueno, las unidades de producción urbana, pero también aquí están los agroindustriales, la empresa, bueno, que procesa los alimentos del sector privado, del sector público, pero también, bueno, todo lo que significa ese aporte alimentario a esta misión alimentación que son todos los programas sociales, bueno, que abastecen a nuestro pueblo. Correcto. Estamos nosotros precisamente por el Día Mundial de la Alimentación. Vamos a celebrar la Semana Mundial de la Alimentación, fortaleciendo los CLAP, fortaleciendo el programa de alimentación escolar, fortaleciendo las casas de alimentación, fortaleciendo todos los programas, todos los programas de atención de nuestro pueblo que sólo Venezuela en el mundo tiene, en la FAO. Quiero saludar aquí a los representantes de la FAO, precisamente, de la Unión de Naciones del Mundo, la Unión, la Organización de Naciones Unidas, precisamente, todo lo que tiene que ver con la asesoría de la Organización de Naciones Unidas. Estamos en conversaciones con el Programa Mundial de Alimentos de la FAO. Ahora, estamos viendo los detalles de un acuerdo integral de cooperación entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Programa Mundial de Alimentos para que haya una asistencia técnica, financiera y alimentaria a Venezuela para fortalecer a Venezuela en este tiempo de sanciones, bloqueo y agresión económica. Ojalá lleguemos a este acuerdo. Yo quiero llegar a un acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos a través de la Organización para la Alimentación, la FAO. Vamos a continuar avanzando. Mi saludo y mi respeto a la FAO. Por favor, ministro. Bueno, mi comandante, por aquí tenemos, bueno, a nuestra izquierda, la Red Venezuela. No es más, bueno, que esta empresa que se encarga de la panificación y bueno, y haciendo una expansión muy grande en más de 50 panaderías comunales a lo largo y ancho del territorio nacional. Por aquí tenemos el Instituto Nacional de Nutrición. Mi comandante, jefe, que sería interesante escucharlo. Verá, este es nuestro instituto. Bueno, que ha tenido una innovación tecnológica y nutritiva muy importante para que le demos una explicación, por favor. Correcto, Instituto Nacional de Alimentación. Me estás entregando un conjunto de folletos, ¿no? Sí. ¿Qué nos pueden decir para el país, por favor, el micrófono? Buenas tardes, presidente. Le estamos haciendo entrega de un resumen de cómo nuestro modelo bolivariano, revolucionario, socialista, hace pie y da respuesta a las demandas y a las orientaciones que hace la FAO. Estamos con esta parte dando respuesta y acompañando a las luchas del pueblo venezolano. Estamos también haciendo énfasis en todos los aumentos de producción de alimento, en cómo los CLAP y el sistema de protección social de la revolución bolivariana da respuesta al derecho humano a la alimentación. Desde hace rato nosotros, con el Objetivo de Desarrollo del Milenio, nosotros cumplimos. Y en esta parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible, también estamos dando la pelea. Piense que hay unas estadísticas importantes que quiero compartir con Venezuela, que ya las venía comentando con el ministro miliciano de la artillería. Estadísticas importantes. Hay un aumento de la superficie cosechada nacional. 680.128 hectáreas más entre el año 2016 y 2018. En maíz, arroz, caña de azúcar y leguminosa. Sí, presidente. Muy importante. Quiero comentarle que esto es un hecho concreto de cómo nosotros los venezolanos estamos dando la pelea en esta guerra económica. Estamos avanzando a paso firme. Igualmente, el 84.4% del total de alimentos proviene del sector vegetal. Presidente, son los pequeños y medianos productores quienes estamos dando la pelea en esta guerra económica. Además, presidente, un hecho importante es que por lo menos rubros nacionales, autóctonos, con potencialidades productivas como el maíz y arroz, están creciendo en su producción nacional. Correcto. El maíz y el arroz desplazaron al trigo dentro del patrón de consumo de cereales. Es un hecho importantísimo. Y lo producimos aquí y ya estamos produciendo trigo. Vamos a producir trigo crecientemente. Y este es otro hecho importante también, presidente, que por primera vez en la historia de Venezuela, el consumo de plátanos es mayor al trigo, que no es un rubro soberano. El consumo de plátanos es, por primera vez en Venezuela, mayor al consumo de trigo. Plátano maduro para todo el mundo, pues. Plátano maduro. Y si no le gusta maduro, plátano verde, entonces. O plátano pintón. ¿Les gusta el plátano maduro? Sabroso. Y también, de estas estadísticas, dice, del mar Caribe y el agua dulce, se aprovecha la producción estratégica de los pescados de mar, sardinas frescas y otros de río. Por aquí tenemos a Dante. ¿Qué nos dice Dante de este tema? De los datos específicos. Dante, ¿cómo va el tema de la pesca, acuicultura, piscicultura? Presidente, gracias al esfuerzo constante de nuestros pescadores y agricultores, nosotros en el primer, segundo y tercer trimestre del año ya hemos superado las 197 mil toneladas. Es decir, el 65% de la meta que no hemos establecido este año, que son de 300 mil toneladas. De las cuales, 15 mil toneladas las hemos distribuido a través del convenio que estamos haciendo con el Ministerio de Alimentación, a través de la Feria Socialista del Pescado, la Carada de la Sardina, a través de la Feria del Campo Soberano y a través de los CLAP. Nuestra meta para este año es llegar a 4 millones de familias mensualmente. Es la meta del año 2019. 4 millones de familias mensualmente. Y tenemos que así, como estamos avanzados, en superficie sembrada, fíjense este dato estadístico, 680 mil hectáreas más de superficie sembrada, sembrando el maíz, sembrando el arroz, tenemos que seguir avanzando. Hay que avanzar en todo lo que es la pesca. Ahora, Venezuela puede alimentar su proteína completa, la puede obtener del mar y de los ríos, y de la acuicultura y de la piscicultura. ¿Cómo ves tú las perspectivas para el 2020? Porque ya yo tengo la mente, yo ya me siento que estoy en el 2020, y en el 2021 tengo la mente, el cuerpo, el alma ya en el futuro. Las perspectivas y la motivación están, presidente. Usted recientemente acaba de aprobar el Plan Nacional de Pesca y Agricultura. Ya estamos a punto de recibir todos los insumos, los motores, los repuestos que hacen falta, los artes de pesca, para nosotros aumentar la producción y, por supuesto, de esa producción, hacerle llegar a nuestro pueblo esa proteína tan necesaria para la subsistencia de nuestros seres humanos. Esta esquina del Instituto Nacional de Nutrición está nutrida de datos. Datos. Bueno, los felicito. Sigan adelante, muchachos, muchachos. Que vive el Instituto Nacional de Nutrición. Gracias. Aquí están los estudiantes. Mira, siempre nuestros muchachos. El programa de alimentación escolar, por favor. Guárdenme esto. ¿Cómo estás? Los muchachos y las muchachas de los liceos. Ah, las madres elaboradoras, cocineras de la patria. Así es. Saludos. Pues sigan comiendo, muchachos. Sigan comiendo. ¿Cómo estás, Arepa? Presidente. ¿Ah? Está bueno. Está bueno. Gracias. Presidente, queremos primero saludarlos y darle las gracias en nombre de todos los estudiantes de nuestro país. porque a pesar de las agresiones que recibimos diariamente, confiamos en usted porque usted nos garantiza la educación gratuita y de calidad. Y aparte, una alimentación saludable, sana, sabrosa, socialista y soberana. Bueno, presidente, y en nombre de todos los estudiantes del Estado La Guaira, le queremos regalar un humilde obsequio, pero que le encontramos mucha pasión y mucho amor para usted, de los estudiantes de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media y de la Organización Bolivariana Estudiantil. Bueno, un saludo, gracias por estos regalos a la juventud. Mi saludo. Muy bien. Sigan adelante ustedes también. Bueno, vamos a dar un saludo de las trabajadoras, cocineras y elaboradoras. Buenas tardes, presidente. Aquí estamos nosotras con la alimentación de los niños, niñas y jóvenes. De verdad que gracias, porque a pesar de esta guerra que tenemos económica, eléctrica, no hemos dejado de recibir alimentos para estos niños, niñas y jóvenes. De verdad, muy contenta con el trabajo que se está haciendo y apoyando al Comité de Abastecimiento Escolar, junto con nuestro ministro Aristóbulo Isturi. Gracias, presidente. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Saludos por aquí. Sealco, Logicasa, saludos por aquí. Bueno, todo el centro empaquetado de alimentos de los CLAP. Seguimos avanzando. Muy importante tener claro la perspectiva de la producción, la perspectiva de la agroindustria, la elaboración, la perspectiva de la distribución segura y la perspectiva de la garantía de los CLAP para el hogar venezolano. Hoy estamos instalando esta Feria Internacional de Alimentación aquí en el Estado de La Guaira. Vamos a darle a la música junto a nuestro pueblo. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Al Grupo de Gaita. Este es el Ministerio del Poder Popular de Alimentación, tiene su grupo de Gaita. Mira, yo creía que era un grupo de esos profesionales famosos. Suenan muy bien. Suenan ajustaditos, armónicos. Con energía, nos regalaron el tema El Tren de Cardenales. Su director, Ezequiel Vicen Maita. Mi saludo. Saludo. Bueno, descansen un ratito, pues. Mi saludo a todos ustedes, trabajadores y trabajadoras de la alimentación. Milicia Nacional Bolivariana. Precisamente estamos en este proceso para garantizar todos los procesos productivos. Necesarios para que nuestro país vaya remontando las dificultades. Vaya consolidando la seguridad alimentaria. Vaya construyendo la soberanía alimentaria cierta, garantizada. Y le demos a nuestro pueblo el mayor nivel de acceso a alimentos sanos, para una vida sana. ¿Cómo es que dice el dicho del Instituto de Nutrición? Come sano. Sano, seguro, sabroso y soberano. Sano, seguro, sabroso y soberano. Las cuatro S. Para garantizar cada uno de los programas. Fíjense algo muy importante. Estaba hablando con los estudiantes de liceos, de la FEBEC, aquí de La Guaira, que estaban presentes. Y con las madres elaboradoras, las madres cocineras. Mi saludo, mi cariño. Y precisamente estábamos hablando del Plan Nacional de Reimpulso y Fortalecimiento del Programa Alimentario Escolar. Voy a darle un pase directo al profesor Aristóbulo Isturi, nuestro ministro del Poder Popular para la Educación. Él está en Caracas, en la Parroquia del Recreo, Sector Maripérez, en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana, Domingo Faustino Sarmiento. Precisamente afinando, ajustando y llevando adelante el Plan Alimentario Escolar necesario, fundamental. Me dicen si tenemos el pase listo, por favor. Bueno, tenemos a Aristóbulo conectado por allá. ¿Estamos listos, Aristóbulo? Adelante, Aristóbulo. ¿Cómo va el plan? Listo, presidente. ¿Cómo va el reimpulso? ¡Que viva la patria! Gracias, adelante. Aquí estamos, presidente. En esta Semana Mundial de la Alimentación, el Programa de Alimentación Escolar Incorporado. Y bueno, no podemos dejar pasar que aquí la gente está feliz con esa victoria de Venezuela en las Naciones Unidas. 105 votos. Venezuela se respeta. Bueno, presidente. Los otros, usted sabe que hay... El Programa de Alimentación Escolar tiene 24.740 escuelas incorporadas. Y hay 6 millones y medio de muchachos. Hoy estamos mejorando, repotenciando, relanzando el Programa de Alimentación Escolar con tres pasos que son muy importantes. Primero, el empoderamiento del poder popular del programa. Ya este no es un programa institucional de la escuela. Estamos instalando hoy nada más y nada menos que la creación y activación de los comités escolares de abastecimiento y producción. O sea, conformado en cada plantel del país. Ese comité está integrado por los docentes, por las cocineras de la patria, por el Consejo Comunal, por la milicia bolivariana, por el Consejo Pedagógico de la escuela. Bueno, los estudiantes, es decir, todos incorporados. El movimiento bolivariano de familia. Tenemos 14 compatriotas del poder popular que asumen el control estricto de los recibimientos de alimentos. Del control no solamente del PAE, sino de todos los programas sociales de nuestro gobierno en nuestras escuelas. Y por como escuela, como el centro del quehacer comunitario. Pero además estamos reformulando la distribución del PAE. Con una nueva metodología. El programa de alimentación escolar ahora va a ser distribuido a través del CLAP escolar. Con la participación de la milicia. Y estamos instalando hoy, nada más y nada menos, iniciándolo en esta escuela, que el plan avícola escolar. El plan gallina ordenado por usted. Yo quisiera, presidente, que sea uno de los compatriotas del comité. Comité que diga cómo han recibido los alimentos, cuál es el papel del comité. Y además, un miliciano que forma parte del comité debe reportar mediante el plan patria lo que se recibe, las fallas, lo que exista permanentemente a una sala situacional que estará en el Ministerio de Alimentación. Yo quisiera que fuese uno de los compatriotas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Del comité bolivariano de familia. Bueno, señor presidente, tenga un saludo caduroso desde el movimiento bolivariano de familia, desde aquí de la escuela Fautino Sarmiento. Estamos trabajando en pro del beneficio de todos los alumnos, desde la base del amor, desde la base de la unidad, de la integración de los padres y familias que hacemos vida en esta comunidad escolar. La función de nosotros es controlar, verificar, recibir, que el beneficio llegue. No solamente el beneficio, sino también impulsar la producción a través de las gallinas y de nuestros conucos, con todos los empleados, los obreros que estamos trabajando también, junto de la mano con ellos. También el miliciano, un miliciano que debe informar. Tú recibiste hoy los alimentos, ¿verdad? ¿Cuál es tu papel? Mi papel como miliciano y representante del comité de alimentación de la parroquia y del colegio Domingo Fautino Sarmiento. En esta oportunidad fue recibido 500 kilogramos de pollo, 200 kilogramos de mortadela, boloña, 5.040 unidades de huevo, 19 bolsas, con un peso de 16 kilos, para alimentación de los niños y niñas de la unidad. Gracias, compatriota miliciano. Bueno, presidente, la distribución es a través de la CAACLAB, pero la CLAP escolar. Cada 15 días serán surtidas las escuelas, con este control de este comité. Y allí viene carne, viene pollo, viene mortadela, boloña, viene huevo, es decir, proteína animal. Y además, la bolsa trae 17 kilogramos para 5 niños en la quincena, quincenalmente. Esa es la labor del comité. Además de todas las políticas sociales, no se van a quedar solos en la comida. Pero fíjese usted, hoy hemos instalado aquí, importantísimo, el plan avícola. 192 gallinas y ya empezaron a poner, ya usted va a ver la cesta. Vamos a ver, yo quiero que sean los muchachos, presidente, los que le van a explicar a usted, le van a dar la explicación. ¡Qué alegría, qué alegría! Rafael, llegaron las gallinas. ¡Qué maravilla, chamo! Pero cuéntame algo. ¿Quién trajo esas gallinas para acá? ¿Cómo llegaron las gallinas acá? Aristóbulo y el presidente Nicolás Maduro. ¡Ah, qué bueno! ¿Y dónde están tus... llaman a los otros compañeros? ¡Venga, muchachos, vengan! ¿Qué proyecto tienes tú con las gallinas que acaban de llegar al colegio? Mi maestra me dijo que vamos a hacer un proyecto con las gallinas ponedoras. ¿Y tú? ¿Qué proyecto tienes tú con las gallinas? Yo voy a cuidar de las gallinas, le voy a dar comida, agua y mucho amor. Y seguro mañana arepa con huevo vamos a comer. Inviten al presidente, puede ver las gallinas. Venga, venga, profesor. Pero... Camina para allá para ver. Vamos. Bueno, fíjense ustedes, presidente. Aquí hay 192 gallinas. Sería bueno que ustedes me enseñen la cesta de huevo. ¿Dónde está la cesta? Mira. Ven acá. ¿Cuántos huevos habrá ahí, chicos? ¿Cuántos habrá? ¿Cuántos habrá? Cuéntalo, cuéntalo. ¿Qué está la cesta de huevo, presidente? Adelante, presidente. Bueno, mi saludo a los niños y a las niñas. Los estoy viendo por televisión. Los estoy viendo. Y a las gallinas. La revolución crea cosas nuevas, soluciones para garantizar que, en este caso, el alimento de nuestras escuelas y liceos y la visión productiva. Yo insisto mucho en esto, Aristóbulo. Los conucos escolares, los huertos escolares, la agricultura urbana, la agricultura comunal, la producción de los alimentos con nuestras manos, educa mucho más desde el punto de vista ético y moral que mil discursos, que mil libros, que mil palabras. Ahora, porque uno trabaja con sus manos y esos muchachos pueden ver cómo se produce todo en la escuela, en el liceo, cuando sean grandes y estén en la vida ya profesional, en la vida laboral, en la vida familiar, ya como jefe de familia, van a tener una mentalidad productiva, una nueva mentalidad del siglo XXI. Estamos sembrando en los niños, en las niñas, en las escuelas, en los liceos, en la juventud, Aristóbulo. Bueno, aprovecho esta oportunidad, este pase, esta conexión directa aquí, Aristóbulo. Ya te voy a dar el pase para que continúes mostrando esta maravilla, pero quiero firmar dos puntos de cuenta, Aristóbulo. Tomar varias decisiones. La primera de ellas, un punto de cuenta que me acaba de entregar el ministro de Alimentación, firmado conjuntamente con Aristóbulo, ministro de Educación, la vicepresidenta. Me hacen la solicitud para que apruebe el plan de fortalecimiento y reimpulso del programa de alimentación escolar. En primer lugar, con dos elementos, en primer lugar, la creación y activación de los comités escolares de abastecimiento y producción, los CEAP en todas las escuelas y liceos del país. Primera decisión. Para garantizar el alimento a 6.412.575 niños, niñas y jóvenes de escuelas y liceos. Quiere decir la creación de los comités escolares de abastecimiento y producción. Tremenda idea. Es una especie de CLAT, pero estudiantil. CLAT educacional. Vamos a crear el CEAP. CEAP. Ahora tendremos miles de CEAP y miles de CLAP. Dos instrumentos fundamentales. De la batalla de resistencia y de la batalla de victoria de la Venezuela buena. Primera decisión. Aquí hay el conjunto de elementos. Quienes conformarían los CEAP. Dos docentes. Dos representantes del movimiento bolivariano de familias. Dos cocineras de la patria. Dos representantes del movimiento estudiantil de la OBE y la FEBEP. Dos representantes del poder popular y de las comunas y de los consejos comunales de la comunidad. Y dos representantes de la milicia nacional bolivariana. Doce personas formarían el equipo de la CEAP. De una escuela o de un liceo. En primer lugar, Comité Escolar de Abastecimiento y Producción. Controlará y supervisará la distribución y recepción de los alimentos e insumos destinados a su plantel educativo. Controlar. Muy bien. Excelente. Pero no se queda ahí. Tiene que ser un ente productivo. Productivo. Los huertos escolares. Los huertos escolares. El conuco escolar. Y además, estoy aprobando aquí mismo el lanzamiento del plan especial de producción avícola escolar. Que ya estamos mostrando. Ya arrancó. Tres fases. Tomen nota. Todos los encargados del Ministerio de Educación. Todos los encargados del Ministerio de Alimentación. Tomen nota. Porque esto hay que hacerlo. El Poder Popular. Ministra Blanquecao. Ministra Gabriela Peña. Ministerio de Agricultura Urbana. Y escolar. Compañero Mayor General Bernal Martínez. Comandante de la Milicia Nacional Bolivariana. Tomen nota. Tres fases. Del plan avícola escolar. Y si la derecha quiere burlarse de este plan, que se burle. Allá ellos. Allá ellos. La banda de Guaidó y los 40 ladrones. Allá ellos. La banda de Guaidó y los 40 ladrones. Allá ellos que lo que hacen es destruir la patria. Allá ellos que lo que hacen es vivir una vida inútil. De conspiración y complot y de derrota. Acá nosotros, los venezolanos y las venezolanas, que queremos el bien de nuestra patria. La buena voluntad. La fe. Tres fases, Aristóbulo. Oído. Miren la cesta. Full. De huevos, mira. Full. Ahí está. ¿Y para quién va eso? Para nuestros propios niños y niñas. Tres fases. Primer lanzamiento del plan piloto. Ya arrancó. Se ejecutará en el lapso de tres meses. En 186 planteles educativos, Aristóbulo. Con un total de 35.712 gallinas. Y una producción estimada en 28.458 huevos diarios. Hasta los huevos los cortaron, pues. Aproximadamente 30.000 niemas. Segunda fase. Se efectuará en un lazo de seis meses. Para llegar a 12.373 planteles educativos. Con un total de 2.375.616 gallinas. Y una producción estimada de unos 28.000, dice aquí. Perdón. Aproximadamente 2 millones de huevos. Diario. Diario. Y la tercera fase para 12 meses. Ya arrancó. Tres, seis y doce. Se ejecutará en un lapso de doce meses. En 24.746 planteles educativos. Con un total de 4.751.232 gallinas. Y una producción estimada de 3.786.138 huevos diarios. Quiere decir que el plan avícola escolar. Arranca con fuerza. Y apruebo. El plan completo de la creación. De los comités escolares. De abastecimiento y producción. Y el plan avícola escolar. Avanzando. Hacia la seguridad y soberanía alimentaria escolar. Primero punto de cuenta, Aristóbulo. Aquí se lo entrego al vicepresidente de Economía. Tarek El Aysami. Que tiene que vigilar. Junto a ti. Todos estos planes. Segundo punto de cuenta. Solicitud de recursos financieros. Oído. Para la adquisición de rubros alimenticios de producción nacional. Los cuales serán destinados exclusivamente para el abastecimiento del programa de alimentación escolar PAE durante el mes de octubre dos mil diecinueve. Ya está en curso. Me están solicitando. Trece millones. Seiscientos cincuenta mil euros. O su equivalente. Que es en petro. Doscientos cincuenta y tres mil quinientos veintinueve petros. Se propone como fuente de financiamiento el Fondo Nacional de Desarrollo FONDE y como ente ejecutor de los recursos, la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, CUSPAL, ha aprobado los recursos para el PAE. Ya saben ustedes, buscar los mejores productos al mejor precio. Y garantizar, Aristóbulo, el abastecimiento directo con financiamiento del Estado, del gobierno revolucionario para una educación pública de calidad gratuita para todos y todos. Adelante, Aristóbulo, por favor. Al escuchar la aprobación. Fíjense, esta escuela tiene un extraordinario conuco en el marco de Manos a la Siembra. Un conuco extraordinario. A mí me gustaría que los camarógrafos, si pudieran enfocarle el conuco, presidente. Un conuco extraordinario. Los muchachos tienen aquí de todo. Hasta café están cultivando en esta escuela. Yo quiero felicitarlos públicamente porque tienen su maestro pueblo. Pedrito, ¿dónde está Pedrito? Pedro, ven acá. Mira, Pedrito, ¿dónde está? Este hombre aquí, presidente. Yo quisiera que tú le dieras un saludo al presidente Maduro. Este hombre se ha dedicado aquí con los muchachos. Tiene lechosa, caraota. Todo produce esta escuela gracias a la labor de este maestro pueblo. Un saludo al presidente Maduro. Un saludo, presidente. Aquí trabajando con los muchachos. Así es. Y mire, y quiero cerrar, presidente, con... Los muchachos han preparado un canto maravilloso. El canto de la gallina. Vamos a poner las gallinas allí. Los muchachos han preparado un canto maravilloso para el presidente Maduro. Vamos a ver si es posible que nosotros enfoquemos a los alumnos. Empieza, muchachos. La gallina de mi escuela ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina de mi escuela ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina de mi escuela ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina de mi escuela ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina de mi escuela ha puesto uno, ha puesto tres. La gallina de mi escuela ha puesto uno, ha puesto tres. Se le va a caer. ¿Dónde está esa gallinita? Deja la que es muy bonita, deja la que ponga diez. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala que es muy bonita Déjala que ponga 10 La gallina que me ayuda Bueno, presidente, un abrazo Y este es Pedro, presidente El maestro pueblo, maestro pueblo Que se faja con los muchachos en la siembra Así debe haber Mil, diez mil, veinte mil, treinta mil Pedro, maestro Pedro En todas las escuelas y liceos Y con ese canto Tan inocente, tan hermoso Y además tan alegre Ese artista que teníamos ahí al frente Aristóbulo, que tenía la cesta Y que nos cantaba Mira, ese es un artista Ese es Aristobulito ¿Ah? Aristóbulo niño Un aplauso desde La Guaira A estos niños Y a estas niñas Que Dios los bendiga Sigamos adelante con mucha fuerza Con mucho amor Trabajando, fíjense ustedes Trabajando, garantizando todo Y tenemos listo un pase ahora para Falcón Aquí tenemos, fíjense Vamos del programa de alimentación escolar Directo para que ustedes observen En Falcón Con Víctor Clar Este joven líder revolucionario Gobernador de Falcón Ustedes puedan ver Podamos ver Como avanza La territorialización La territorialización De la producción Y distribución De los CLAT Directamente Al centro empaquetado De los CLAT De la zona Franca industrial De la península De Paraguana Adelante Querido compañero Víctor Clar Gobernador de Falcón Desde la tierra falconiana Le damos un saludo Presidente Nicolás Maduro En jornada De soberanía alimentaria Aquí desde la península De Paraguana Nosotros estamos haciendo Todo lo orientado Por usted En el plan De territorializar De mejorar La distribución Y la elaboración De Combos CLAT Y por ello Desde este centro Empaquetado Totalmente nuevo En las mejores condiciones Para garantizar La frecuencia La atención La calidad Que usted Nos ha exigido Permanentemente Por ello Con todo el equipo De alimentación Del Estado Mayor De alimentación Del equipo Unión Cívico Militar De nuestra milicia De nuestros equipos Regionales Nacionales Nosotros le mostramos Al país Este centro Empaquetado Desde la península De Paraguana Desde la zona franca Y donde nosotros Estamos hoy En una capacidad Diaria Superior a los 20 mil Combos diarios Para cumplir La meta Orientada En el plan De la regionalización De los Combos CLAT Y mejorar La frecuencia Garantizar Y acortar Los tiempos Los tiempos Logísticos Tal cual Como usted Lo ha orientado Y como lo puede ver Aquí hay una cantidad De jóvenes Importantes Yo quisiera Que uno de ellos En este caso El gerente De este centro Empaquetado Nos dé la palabra Raúl A nombre de la juventud Trabajadora Profesionales Él es el gerente De este centro Empaquetado Y para que también Hable como parte De ese equipo De esa juventud Profesional Que está también Trabajando con nosotros Raúl Muchas gracias Gobernador Un saludo revolucionario Presidente Actualmente Aquí está En la planta Tenemos una capacidad De 60 mil bolsas Día Estamos produciendo 20 mil Bolsas Actualmente Y para poder cumplir Con lo que es La meta Establecida Y así Dar apoyo A lo que es La gobernación Del estado Con la ayuda nuestra De la empresa privada Para de esta forma Seguir reforzando Lo que es el plan Alimenticio Del estado Falcón Bueno Y así como Raúl Como parte también De la participación Que está teniendo El sector Privado En el estado Falcón Los agroproductores Recordamos que también La meta es lograr Confeccionar productos Elaborados Y producidos En el estado Falcón Y que también Eso garantice Y diversifique La fuerza productiva Donde el CLAP Está siendo un elemento Dinamizador Pero yo también Quisiera Presidente Que a nombre Del pueblo Del poder popular De los voceros Y voceras De líderes De calle Que en el estado Falcón Tenemos Un compañero Vocero De los líderes De calle Joshua De Villamarina Municipio Los Taques También salude A usted Y al pueblo De Venezuela Y de también Su testimonio Como vocero Del poder popular Saludos Mi presidente Nicodás Maludo Por aquí El CLAP Patria Soberana De la comunidad Villamarina Apoyando a nuestro Gobernador Víctor En esta nueva Moralidad De entregas Bolsas CLAP Para minorizar Los tiempos De entrega De los alimentos A nuestras comunidades Le agradecemos También a usted Nuestro presidente Porque sabemos El gran esfuerzo Que hace el gobierno Para que estos alimentos Lleguen a nuestras comunidades Cuente con usted En la comunidad De Villamarina Con un grupo De líderes Y de esas De calle Que están rodillas En tierra Para defender Esta revolución Bueno Y con estas palabras De Joshua Que es decir La palabra Del pueblo La palabra Y el testimonio Y el compromiso De todo Y cada uno De los líderes Y lideresas De calle Que hacen posible Que todo este esfuerzo Que está habiendo aquí Presidente Lo podamos también Llevar al hogar Desde Paraguaná Desde Falcón Presidente El compromiso De seguir venciendo Y desde Falcón Le decimos Chávez vive Hasta la victoria Siempre presidente Cada vez más leales Un abrazo Y vamos para adelante Desde Falcón Desde Paraguaná El centro Empaquetado La Paraguanera En el plan De regionalización De los combos CLAP Saludos Para adelante Es lo que vamos Ustedes ven el trabajo Que se hace En todos los estados Del país Todos los días A todos Ellos empaquetan ahí Veinte mil Diario Solo ahí Veinte mil Todos los días Y tienen capacidad Para llegar hasta Sesenta mil Que es la meta Llegar a sesenta mil Empaquetar allí Y en la Paraguanera Sesenta mil Sesenta mil CLAP Diario Cuando lleguemos A esa meta Estamos hablando De un millón De un millón Pero nosotros Pero nosotros Trabajamos el tema Y es lo que Yo le he pedido A la FAO Que nos ayude Cada vez más Venezuela Tiene programas Únicos Reconocidos Así en el mundo Los CLAP Solo existen En Venezuela Que se atiendan Seis millones De hogares Seis millones De hogares Directo el mercado A la casa No aguará ¿Dónde? Venezuela El programa De alimentación Escolar Solo existe En Venezuela Y ahí estamos Fortaleciendo Las casas De alimentación Tenemos que Consolidarlas Otra vez Y fortalecerla Y meterle Recursos Y garantizarle El abastecimiento A las casas De alimentación Fíjense Ustedes Cómo vamos Llegando CLAP El hogar Programa De alimentación Escolar PAE Al muchacho Al niño A la niña Al joven Casas Alimentación La comunidad La comuna Y los mercados Los mercados ¿Cómo es que Los llaman ustedes? Las ferias Del campo Soberano Para llevar La proteína Animal Y para llevar Oferta Eso tiene que Garantizar Junto al apoyo Del carnet De la patria Y los bonos Permanentes Los bonos De hogares De la patria Los bonos A la mujer Embarazada Los bonos José Gregorio Hernández Los bonos A la mujer Lastante Y los bonos Y los bonos Que cada vez Van a estar Más gordos Más robustos Que le salvan La patria Más de uno ¿Verdad? El bono Del carnet De la patria Le salva Valga la redundancia La patria Cuando uno Está así Como que ya No puede más ¡Pum! Entra el bono Me entró El bono Así es Llega el bono Mejor dicho Le llega el bono Con ustedes Uno no puede Equivocarse Ni una palabra Vale Le llega el bono Y cada vez Va a ser Más robusto Estamos recuperando El salario Estamos recuperando Las tablas salariales Recuperando El sexta ticket Y aumentando Los bonos Mensuales Para el pueblo Entonces Fíjense ustedes Ustedes Tienen la garantía Del clap ¡Y no podrán! ¡Y no podrán! ¡No puede ser Porque no son ¡Y no podrán! ¡Y no podrán! ¡Y no podrán! ¡No puede ser Porque no son ¡Y no podrán! ¡Y no podrán! ¡Y no podrán! ¡No puede ser La torre ¡Y no podrán! ¡Y no podrán! No podrán No han podido Ni podrán Con nosotros Los venezolanos Y las venezolanas Fíjense ustedes La estrategia Es lo que yo pido Que la FAO Y el programa mundial De alimentos Nos ayude Más Porque estamos Sometidos A una guerra económica El bloqueo La persecución financiera Y ustedes Han visto Que yo retrocedo Ustedes han visto Que yo Guavineo Ustedes me han visto Lloriqueando Yo lo que voy Es pa'lante Con el apoyo Del pueblo Para garantizarle Al pueblo Todo lo que necesita Para su vivir Y viviendo Para la vida Con dignidad No andamos No andamos Con lloriqueo Ni guavineo Andamos Es trabajando Trabajando Con el pueblo Así Produciendo Miren la estrategia El CLAP El programa De alimentación Escolar Las casas De alimentación Las ferias Del campo Soberano El bono Los bonos Y la defensa Del salario Para que la familia Pueda acceder Por todas estas vías A los bienes Servicios Y alimentos Necesarios En medio de la guerra Mientras vamos Mira Avanzando En la producción Nacional En la consolidación Y estabilidad Económica En la recuperación De la prosperidad Vamos avanzando Vamos a terminar Un año 2019 En mejoría Pero el año 2020 Ya yo lo veo Como el año Del despegue Económico Definitivo De nuestro sistema Productivo De nuestra economía En resistencia Pero ya avanzando Al crecimiento Económico Ese va a ser El año 2020 Que está A las puertas De la esquina Así que Es muy importante Valorar Saber lo que Invertimos Pero que todo el mundo Mira Como es que dice El dicho Vale El que no cuida Lo que tiene A pedirse Que da A pedirse Que da Que cuidar Valorar Lo que tenemos En las manos Por eso yo le doy Las gracias A la milicia Nacional Bolivariana Porque desde que se Incorporó A la misión Alimentación Todo va funcionando Mejor Todos los días Funciona todo Mejor Muchas gracias A la fuerza Armada Nacional Bolivariana Quiero transmitir Mi palabra De condolencia A la aviación Militar Bolivariana A la fuerza Armada Nacional Bolivariana Ayer en la tarde Tuvimos un accidente De un avión Sudcoi Se ha configurado La comisión De investigación Para ir a fondo En saber Qué pasó Cuáles fueron Las causas El jefe De la base Aérea militar De ahí de Guarico Donde están los Sudcoi Una de las bases Militares Donde están los Sudcoi El general De brigada Virgilio Márquez Morillo Iba al frente De la nave Junto A un copiloto El capitán Nesmar Salazar Núñez Cuando iban saliendo De la base aérea Hubo una falla Y el avión Se precipitó Ellos Se yetaron Del avión Pero estaban Muy bajos A muy baja altura Y lamentablemente No pudieron Liberar Los sistemas De paracaídas No pudieron Salvar su vida A la aviación militar A todos los pilotos A todo el personal De la aviación militar Bolivariana Y a la fuerza Armada nacional Bolivariana Como un todo Les digo Hemos perdido Dos patriotas Leales Profesionales Firmes Y yo sé Que donde esté En ellos Y su espíritu Estarán Colmando De bendiciones A nuestra fuerza Armada nacional Bolivariana Honor y gloria Al general Virgilio Márquez Morillo Honor y gloria Al capitán Nesmar Salazar Núñez Y un aplauso Del pueblo Que los reconoce Soldados Valientes Soldados De la patria Que viva La aviación militar Bolivariana Que viva La fuerza Armada nacional Bolivariana Y elevamos Nuestra oración Nuestra oración Por los soldados Valientes De nuestro país Que dan su vida Todos los días Todos los días La aviación militar Bolivariana Está cuidando Los cielos De Venezuela Todos los días Combatiendo El narcotráfico Que viene de Colombia Todos los días A toda hora En la madrugada En la noche En la mañana En la tarde 31 de diciembre 1 de enero 1 de mayo Cualquier día No hay descanso Son unos héroes Que vienen De fuerzas militares Así que Mis condolencias A sus familiares Mi compañía A sus esposas A sus hijos Hijas Padres Madres Y a todos Sus deudos Y que Dios Bendiga Su alma Por siempre Bueno Vamos a continuar Fíjense ustedes Tenemos un pase En Monagas Para ir valorando Allá en el oriente Del país En la finca Tarragona Municipio Sedeño Allá estamos Haciendo una Alianza Económica Para la producción De maíz Y soya Entre la gobernación De Monagas Y la agropecuaria Ouro Branco Tiene el nombre Portugués Porque hay gente Que viene de Brasil Ouro Branco Oro Blanco Vamos a darle la palabra A Yelitza Santaella Querida gobernadora Una estrella Entre las gobernadoras Y los gobernadores En el oriente Del país Adelante Yelitza Saludo presidente Desde acá Desde el estado Monagas Monagas productiva La monaga Que avanza En revolución En primer lugar Presidente Quiero expresarle Nuestro agradecimiento Por los recursos Aprobados El día martes Para las regiones Para los estados Buscando la soberanía Desarrollando todo el tema Productivo Y económico Y dándole pues A los territorios La posibilidad De obtener los recursos Para seguir juntos Desarrollándonos Donde usted puede observar Y el país entero Puede observar La siembra de soya Que tenemos acá Tenemos aquí 800 hectáreas De soya Ya lista Para cultivar En los próximos días Pero también tenemos 1200 hectáreas De maíz Y usted sabe Que la soya Con el maíz Siempre Íbamos pues Al campo De la importación Ahora estamos Tratando De eliminar Todo lo que se ha importado Porque estos dos rubros Son muy importantes No solo para La arepa Del venezolano Sino también Para la producción De alimentos Y en la producción De alimentos Nosotros contamos En este estado En este municipio Con una planta ABA Que está En pleno Funcionamiento Esto es pues Un convenio Presidente Que hicimos Con el ministerio Del poder popular Para la agricultura También el ministerio De alimentación A través de CUSPAL Pero la gobernación Y el sector privado Y el pueblo Organizado Hemos hecho posible Lo que usted Y el país Hoy están Observando Y estamos dándole Pues cumplimiento Al primer objetivo Anunciado por usted El día martes Donde Señaló Primer punto Actividad Económica Y productiva Bueno presidente Pero también está aquí El representante De los técnicos Representantes De la industria Privada Ellos que se dedican También a acompañar La revolución Bolivariana Y esta es una asociación Aprozoica Rubén Dame tu opinión Saludos señor presidente Saludos a todos Los camaradas Que están por acá Presentes Bueno no Aquí Hablando de parte De los productores De Aprozoica Quienes estamos Desarrollando Desde hace más de Ocho años Una actividad Productiva Con Sonacán El estado Monaga Siendo una empresa Líder En la producción De maíz Del soya En la producción De frijol Para consumo Humano Tenemos este año Aún con todas Las vicisitudes Climáticas Que hemos vivido Aún con todos Los problemas Que han ocasionado El bloqueo económico Una proyección De siembra De soya De 4000 hectáreas Tenemos 2500 hectáreas De maíz Estamos en una proyección De norte verano De 2500 hectáreas De maíz Ya sembradas Estamos con una proyección De siembra De 1000 hectáreas De frijol bayo Y bueno Con toda la disposición Para hacerle frente A estos proyectos Trabajando Acomunadamente Con las instituciones Del estado Y haciendo Bueno pues La parte Aportando el granito De arena De parte nuestra De los productores Privados Acá consolidando El proceso productivo Del país Y de esta forma Y de esta manera Vamos a cumplir Lo encomendado Por usted el día Marte El primer punto El tema productivo Y económico Produciendo Batallando Y venciendo Que viva la patria Que viva monagas Que vivan los productores Y productoras Adelante presidente Aplauso a monagas Valde Desde la Guaira Desde el Caribe Producir Es vencer Mi compromiso Y mi deseo De trabajar Con toda la fuerza Y la unión Con todos Los productores Del país Con todas Las empresas Privadas Del país Con todos Los productores Productores primarios Que llaman Directos Del campo Con toda La agroindustria Del país Todo Trabajar Este país Es de todos Y de todas Este país Lo que necesita Es trabajo Generación De riqueza Satisfacción De necesidades Avance Crecimiento Es lo que necesita Venezuela Y eso solo se logra Con un plan Solo se logra Con unión Nacional Se logra Viéndonos las caras Y trabajando Juntos Por el bienestar Común El bienestar Colectivo El desarrollo Del país Así que me alegra Mucho Esas alianzas Y por todos Lados Le he dicho Al vicepresidente De economía Avanzar En todas Las alianzas Avanzar Aquí fíjense ustedes Vamos a hacer Un pase ahora Al Guarico José Vázquez El gobernador Del estado Guarico Allá está En la planta Experimental De producción De la línea Nutribida El gigante Chávez En la parroquia San Juan De los Morros Municipio Juan Germán Rocio En Guarico Vamos a ver Cómo producimos El nutricerial Y la nutrichicha Famosos programas Del Instituto Nacional De Nutrición Adelante José Vázquez Estamos desde San Juan De los Morros Municipio Juan Germán Rocio Hoy en compañía De todo El equipo De alimentación A través del Ministerio Del Poder Popular Para la Alimentación Aquí En las instalaciones De la planta De Nutribida Una planta Que lleva Como nombre El gigante Chávez En nombre De todo El equipo Que elabora Presidente Queremos Decirle a Venezuela Y a todo El Guarico Especialmente Que esta planta Tiene una productividad En este momento Total De 600 toneladas Al mes Es una planta Nutribida Que produce Uno de los Productos alimenticios Que están consumiendo Nuestros niños Y nuestras niñas A través del programa Alimentación escolar Como lo es La Nutri Chicha Que además Presidente Se incorpora A programas sociales Esta producción A través De Como lo es El PAE Misión Negripólita Plan Parto Humanizado El INAS Y algunos centros De recuperación Nutricional Esta planta Presidente Además Hoy Llega A más de 900 mil Niños En educación Inicial En todo El país Y eso Nos da una alegría Porque estamos Contribuyendo Nosotros Con el desarrollo Integral Especialmente Con los alimentos Yo quiero Presidente Darle la palabra A Denny Molina Gerente De proyectos Para que nos Amplíes Técnicamente Toda la producción Que 100% Está operativa Denny Bueno Presidente Bienvenido A esta planta Su planta La planta Del pueblo La planta Experimental Y de producción Línea Nutribida El gigante Chávez Presidente Le cumplimos Esta planta Donde producimos Productos estratégicos De alto valor Nutricional De altos estándares De calidad Competitivos Presidente Con cualquier Cereal infantil Elaborados Por las transnacionales Gracias a su Voluntad política Presidente Que siempre Nos ha apoyado A través Del Ministerio Del Poder Popular Le decimos Es una planta Hecha en revolución Del gobierno Bolivariano Para el pueblo Bueno Presidente Es muy importante Decirle que Gracias A todo el empeño De los trabajadores Y trabajadoras A todo el equipo Que le han venido Poniendo un mundo Para darle la operatividad A toda esta planta 100% productiva Pero yo quiero Que Mauro Esparragosa Uno de los trabajadores En nombre de todos ellos Nos haga un comentario De estas buenas nuevas Para todo el pueblo Venezolano En especial Para nuestros niños Y niñas Mauro Bueno si Presidente Reciba un cordial saludo Revolucionario Ya como lo ve Estamos en plena producción Con bueno Con la ayuda Del Ministerio De Alimentación Primeramente de usted Estamos aquí Llevando a Venezuela Adelante Puente con nuestro apoyo Seguiremos adelante Que viva la patria Que viva Chávez Que viva la revolución Bueno Presidente Así que desde San Juan de los Morros Aquí estamos nosotros Cumpliendo sus orientaciones Sus instrucciones Producir es vencer Y vamos a seguir Asumiendo En la producción Para vencer Todos los obstáculos No puede haber Sanciones Que nos detenga Para seguirle cumpliendo A nuestro pueblo Desde San Juan Abrazos Saludos Que viva la patria Adelante Presidente Abrazos a San Juan De los Morros Al Guarico A todo el llano Venezolano Toda la producción Toda Toda la producción De Nutrichicha De esta planta Y de las plantas Que tenemos Toda la producción Va directo Al programa De alimentación Escolar Los productos De la línea Nutribida Todos Nutricerial Y Nutrichicha Es más sabrosa Que el Carrizo Sabrosa Buena Muy nutritiva Toda la producción Y Le he dicho Al ministro Mayor general Miliciano Leal Tellería Que yo quiero invertir Para Multiplicar Las plantas Y distribuirlas En todo el país Así como Estamos haciendo La territorialización De los CLAP Hacer una Territorialización De Nutricerial Y Nutrichicha En todo el país Ponerle planta Asume esa tarea De manera especial Porque va para Los niños Niñas Las mujeres Lactantes Las mujeres Embarazadas Se toman Una Nutrichicha Refrescante Sabrosa Y muy alimenticia Esa fórmula De la Nutrichicha Y la fórmula De Nutricerial Salió del Instituto Nacional de Nutrición Una fórmula Creada en revolución Pensada Para nutrir A la mujer embarazada A la mujer lactante Al niño A la niña Al adulto mayor Al adulto mayor Que llaman De la tercera edad De la juventud Acumulada Bueno Fíjense que bueno Esta feria Aquí en La Guaira Va a estar abierta Para que todos Puedan venir A la feria De la alimentación Con motivo Del día mundial Compañero García Carneiro Gobernador De la patria Hoy Estamos conmemorando Por adelantado El cumpleaños De una gran Guaireña Ella se asumía Como guaireña Nació En 1765 Joaquina Josefa Sánchez La gran Patriota De la Guaira Espíritu Inmortal Que fue la mujer Que hizo la bandera La primera bandera Revolucionaria De Venezuela La primera bandera Que tuvo Venezuela En su historia Se hizo en la Guaira En la Guaira Ustedes escuchan Porque hay Más de un escuálido Cocoseco Que dice Para mí no es la Guaira Ni será jamás la Guaira Será Vargas Toda la vida O sea es Cocoseco Mijo Son Cocosecos Algunos escuálidos Es la Guaira Desde que vivían Por aquí Naigua Es la Guaira Y en la Guaira Nació Josefa Joaquina Sánchez Bueno Esa mujer Hizo la primera bandera Que es la bandera De la Guaira Ahora Del Estado ¿Verdad? García Carneiro Es correcto Presidente Dale un saludo A nuestro pueblo García Carneiro Saludo a Alejandro Terán Alcalde Del municipio Vargas Gracias Presidente Quiero Agradecerle Por su visita Nuevamente Al Estado Y hablarle En nombre De los productores De la Guaira Quizás El Estado Lo conocen Por sus playas Por sus ríos Por su montaña Y muy poco Se conoce Por los productores Los productores Del campo Y quería decirle Que los productores Del campo Están Aportando 700 toneladas Semanales De alimento En las 10 ferias Que se están llevando a cabo En el Estado 700 toneladas Presidente Que antes Se iban Para las grandes Corporaciones Y hacían Y hacían la reventa Y lamentablemente Se vendía Extremadamente Costosa Hoy Gracias A A la fuerza De nuestro pueblo De nuestros productores Ellos están produciendo Y lo están llevando Ellos mismos Al consumidor Se ha bajado Considerablemente El costo De los alimentos El costo De los alimentos Se ha bajado Considerablemente Porque ellos Están llevando Directamente Al consumidor 700 toneladas Inclusive Quiero decirle Presidente Que tenemos aquí La ingeniero Que está Produciendo La semilla Que se está vendiendo Para muchos Estados Las plántulas Que hay En el junco Están llevándola a cabo Y se está vendiendo Gracias a su esfuerzo Vaya mi saludo A todos los productores Y productoras Del campo Del Estado 700 toneladas Gracias por esta Por este regalo Y decirle Que nosotros Estamos En este momento Casi por concluir La reconstrucción De la casa De Josefa Joaquina Sánchez Aquí en La Guaira Muchas gracias Presidente Bueno Acompáñame García Carneiro Porque es una buena Noticia Fíjense por aquí Aquí estamos Con Josefa Joaquina Joaquina Sánchez Porque yo la vi Ella entre el público Y precisamente Estás tapando La cámara Correcto Esta es la bandera Que dibujó De su propia mano Que bordó De su propia mano Nuestra gran patriota Guaireña Y venezolana Y americana Del sur Josefa Joaquina Sánchez La esposa De José María España Ese gran revolucionario Que le dio vida A la Guaira Guaireño Manuel Gual Y José María España Guaireños Deben sentirse Orgullosos De ser Guaireños Y Guaireñas Mira que Tú sabías que tenías Esa bandera tan hermosa Hecha por Josefa Joaquina Claro que sí Mi presidente Porque yo soy Guaireña Nata Y gracias a este estado Que nunca en la vida No ha podido dar Mejor gobernador Que Es García Calneiro Porque gracias a él La Guaira Ha levantado A nuestra hermosa gente Y nos ha Nos ha enseñado A amar Y a querer A nuestro estado Por eso somos Nacionalistas Y por eso somos Leales a nuestro Comandante Chávez Y a usted Porque no vamos a permitir Ser De ningún país El El patio trasero Mi presidente Estamos En pie de lucha Con usted Nos vamos a permitir Que vengan a violentar Nuestra soberanía Presidente Vamos para adelante Con mucha fuerza Con los programas Alimentarias Con la bandera original De la patria Construyendo El socialismo Bolivariana Que viva Venezuela Que viva La patria libre Que viva La victoria De Nueva York Hasta la victoria Siempre Venezuela Venceremos Música La pava en la casa La van a matar La pavita tiene La pata quebrada La pava en la casa La pava va a matar Ahora sí, ahora sí La pavita tiene La pata quebrada La pava en la casa La van a matar Ay, mira La pavita tiene La pava quebrada Pero mira la pava en la casa La pava en la casa La pava en la casa Y mira la pavita tiene La pavita tiene La pava tiene La pava tiene La pava me dijo Que vino hace rato Un pavo cifrino Con cara de pato Yo le dije Que pava Y eso no es verdad Pero si no es pavo Pargo La pava en la casa La pava en la casa Con las manos La pavita tiene Número de miembros Presentes y votantes 193 Mayoría necesaria 97 Número de votos Obtenidos por cada estado miembro Venezuela República Bolivariana 105 Nuevo triunfo De la diplomacia De paz bolivariana Con 105 votos Venezuela celebra su ingreso Al Consejo de Derechos Humanos De las Naciones Unidas La única victoria Que tiene nuestra patria Es cuando se trabaja Cuando se ama Cuando se actúa Con buena voluntad Por eso es que digo Quien trabaja vence Quien ama vence Quien siente la patria Y la defiende Vence Convirtámonos en vencedores Diarios De la paz Logro que ratifica Ante el mundo El reconocimiento A nuestras instituciones Y modelo democrático Humanista La presencia De nuestro país En esta importante Instancia multilateral Garantizará La defensa De la soberanía Y el derecho De los pueblos Ha culminado esta Transmisión conjunta De radio y televisión Gracias por su atención Sigamos Haciendo pacto Haciendo pacto Haciendo pacto Gracias por su atención Mapundo Haciendo pacto